Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro sorteo de Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Supervisan nuestras delegadas quienes garantizan la transparencia del sorteo. E iniciamos a jugar nuestro Chontico Millonario. Mucha suerte para todos en casa. Y nuestra primera balota es la número... Seis. La segunda balota es la número... Siete. Vamos con nuestra tercera balota, es la número... Tres. Nuestra cuarta y última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Dos. Sesenta y siete treinta y dos es el número ganador para la tarde de hoy, jueves once de enero del año dos mil veinticuatro. Felicidades a todos los ganadores. Y recuerden, nos vemos más adelante en nuestro sorteo de Chontico Noche. Que tengan feliz resto de tarde.